... Calculemos el número de perjudicados en la quinta avenida. ¿Cien mil personas? Yo voy a tener que mencionar esta pregunta. Ante esos hechos, ante esos... Ya tenía uno. ...de esos argumentos, ¿se le puede oficiar a la alcaldesa? Claro, por supuesto que sí. ¿Pero cuál sería el término de suicimiento? Es que, independientemente de que la auditoría pudiera revisar los contratos... Corrupción. Y toda la corrupción que hay por la millonada de dinero que es... Que quién sabe a quién se le quedó, ¿no? ¿Cómo se le está quedando? Corrupción. Corrupción en el proceso de adjudicación, de licitación, de estimación y de canalización de recursos a través de una obra mal hecha, a destiempo... Es que si viste, ya habían puesto el adocreto. Lo han cambiado dos veces el adocreto. No está bien. Dos veces han cambiado el adocreto. Independientemente de qué dinero fue destinado a una empresa fantasma, ya se comprobó que... Completamente fantasma. Uno de los dueños, ni enterado estaba de qué era dueño de esa empresa. Que es muy comionario. Pero mira, a ver, hemos vivido esta telenovela muchas veces y nunca hay un castigo como tal.